Muy bien. Pues bueno, empecemos entonces. Esta es otra de las videoconferencias que estamos realizando sobre este tema de el uso de los grandes datos masivos o más comúnmente conocidos como Big Data en este análisis del mercado de trabajo. Esta es una tendencia que, si bien es relativamente nueva, ya desde algunos años atrás había venido siendo analizada por los servicios centrales de la OIT en Ginebra. La OIT tiene un departamento conocido como el departamento de Skills, que es el nombre más común para las habilidades y las competencias en inglés. Y en ese departamento hace ya unos dos años, un poquito más, nuestra colega Ana Potjanin estuvo participando con otro equipo en el análisis de estas tendencias y un poco en ver qué potencialidad estaba teniendo el uso de estas herramientas de Big Data para empezar a mirar desbalances entre oferta y demanda, para empezar a ver contextos relacionados con los perfiles ocupacionales, anticipación de las demandas, etc. Así que ese trabajo de Ana, que está publicado y es parte de los materiales disponibles, infelizmente todavía en inglés solamente, está, como le digo, mostrando una serie de posibilidades, oportunidades. Ana, en ese momento oficial técnico y especialista de estos temas en Skills, ahora trabajando en otro departamento, ha accedido muy gentilmente a contarnos esa experiencia, con lo cual la verdad nos alegra muchísimo, ya desde hace algunos años hemos estado trabajando de cerca con ella, mirando algunos datos incluso de Uruguay. Así que me alegra darte la bienvenida, Ana. Aprovecho también para darle la bienvenida a todos y todas las participantes del curso que estamos llevando adelante, del cual esta videoconferencia hace parte. Y bueno, entonces, sin más preámbulos y para aprovechar el tiempo, te dejo la... Ah, perdón, Ana, hago dos anuncios también antes. El primero es que el formato de la videoconferencia va a ser como el anterior. Después de la presentación de Ana, vamos a tener espacio para leer las preguntas que ustedes hayan colocado en el chat. Vamos a tratar de agruparlas para tener un mayor aprovechamiento del tiempo. Y si hay tiempo, capaz que también hacemos algunas preguntas a viva voz que ustedes tengan. Así que una vez termine, Ana, también vamos a tener la posibilidad ya para el cierre, que Jessica nos haga un poco la puntualización y los puntos principales que nos puede dejar esta experiencia una vez hechas las preguntas. Ahí verán ustedes aparecer en algún momento en su pantalla esto que se llama un pop-up, no un cuadro emergente en el cual va a haber una pequeñísima evaluación de esta videoconferencia. Así que bueno, Ana, muchísimas gracias una vez más por tomarte tu tiempo. Allá en Ginebra estamos sobre casi las 4.30 de la tarde, al igual que en España. Y una gran bienvenida. Y estamos, somos solo oídos las 70 personas que estamos escuchándote ahora, Ana, en esta sala. Bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Por primero, muchas gracias por la invitación y por la amable introducción. Entonces, déjenme compartir la pantalla y me digan si se puede. Perfecto. Tendrían que poder ver si la pantalla. Perfecto. Entonces, como ya lo mencionó Fernando durante la introducción, vamos a hablar sobre el tema de los Big Data en el contexto de la anticipación y del análisis de la demanda de competencias en el mercado laboral. Entonces, justo para las personas que no están tan familiares con el concepto, brevemente sobre el método. En el contexto del análisis del mercado laboral, la fuente principal de Big Data que se utiliza es derivada de las ofertas de empleo en línea, de plataformas laborales en línea. Lo que es importante es tomar en cuenta de que Big Data es un término mucho más grande, mucho más vasto que se refiere a otro tipo de datos también. Y el término Big Data, datos masivos, no se utiliza para este tipo de datos solo porque es de gran volumen, sino también por su característica de que se puede utilizar casi en tiempo real. Como ya mencioné, derivamos los datos principalmente de las ofertas en línea y estos datos no se pueden descargar manualmente si nos recurrimos a otros métodos de aprendizaje automáticos y algoritmos. Los tres métodos principales para proceder con la colección de esos datos, el primero es el acrónimo inglés API, la interfaz de programación de aplicaciones, el cual implica un contrato con el proveedor de datos y permite descargar los datos de mejor calidad entre los métodos presentados aquí. El segundo es scraping, esa definición del algoritmo que sabe exactamente dónde está localizada la información en la plataforma y la descarga y requiere un trabajo un poquitín mayor en términos de limpieza, pero los datos están de bastante buena calidad. Y el último es el crawling, que en términos de definición de algoritmo es el más sencillo, pero como descarga toda la información, todo el texto que está en la plataforma, necesita un trabajo después mucho más grande para poder de verdad limpiar y capturar el texto que nos interese para nuestra investigación. Y aquí también justo para presentar las dos publicaciones precedentes, la primera es desafortunadamente las dos en inglés, la primera que se intitula The feasibility of using big data and anticipating and matching skills needs, es una colección de varias intervenciones hechas durante un taller en Ginebra sobre la temática y el otro es una publicación hecha en conjunto con otras instituciones internacionales en la cual se habla del potencial de los big data para las políticas relacionadas a las competencias. Entonces, para continuar, ¿cuál es el proceso para poder utilizar los datos de big data? Muy brevemente. Por primera, empezamos por la selección, por la identificación de la fuente de información que nos interesa de verdad. Y después pasamos a la fase de ingestión, entonces donde descargamos los datos por uno de los métodos presentados antes y pasamos a la fase de procesamiento en la cual preprocesamos los datos, limpiándolos de cualquier información que no está necesaria y allá podemos alinear los datos a clasificaciones internacionales, otros sistemas de clasificación simplemente que están en nuestro interés y que, por ejemplo, nos pueden permitir comparar esos datos con otra información. Y al final, podemos obtener una base de datos para ser utilizada en el ámbito de un trabajo de investigación, de análisis, o simplemente integrarla adentro de una plataforma interactiva o de cualquier tipo de área de presentación. Como cada método que utilizamos en el ámbito de análisis de competencias, este tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, por primero, ¿cómo se trata de una información casi instantánea? No tenemos que esperar si ya tenemos el algoritmo definido o ya el contrato hecho con el proveedor de datos, se pueden utilizar los datos casi instantáneamente. Entonces, desde el momento de cuando están publicados, no hay que... Y el momento en el que podemos utilizar. Eso justo para compararlo, por ejemplo, con datos de encuestas, donde puede pasar bastante tiempo entre el momento en el cual se hace la colecta de datos y su procesamiento y publicación final. Como tenemos una gran cantidad de información, y sobre todo información muy granular, podemos también derivar indicadores muy detallados. Otra vez, a diferencia de encuestas que están basadas en un diseño muestral donde tenemos un nombre de observaciones que está limitado, a veces, si vamos a un nivel muy detallado, podemos encontrarnos con indicadores poco robustos o no robustos para nada. Así que así, si tenemos la información, muchas observaciones, podemos ir en un gran detalle y también podemos ir en el detalle de las competencias asociadas con las obras de ocupación, es lo que es realmente el punto que nos interesa más en este tipo de datos. Y como ya utilizamos datos que están disponibles en plataformas, no tenemos que recopilar datos nuevos. Entonces, no hay, otra vez, comparando con encuestas, no hay que invertir para hacer toda la colecta, todo el trabajo de colecta de datos. Este método tiene sus desventajas. Por primero, como la información ya no está acuerda, en principio, para ser utilizada en el ámbito de investigación, de análisis de este tipo, no está estructurada muchas veces y es imperfecta. Y también, como no hay detrás un diseño muestral que quiere asegurar de que todos los grupos de datos, las regiones, etcétera, están bien representadas, puede ser que ciertos grupos estén sobre representados y otros completamente ausentes. Sobre todo entre los grupos ausentes, estamos hablando de la economía informal, porque en plataformas en línea, lo que encontramos, información sobre los puestos publicados adentro de la economía formal, y también no tenemos información sobre cualquier característica que esté relacionada a trabajadores de cuenta propia. También, si utilizamos datos, sobre todo de plataformas como agregadores, que recopilan datos de varias plataformas, podemos encontrarnos con duplicaciones. Entonces, que capturemos la información de la misma vacante, pero derivada de varias plataformas, o si vamos a tomar la información en ciertos momentos, a través del año, si la publicación está publicada durante un tiempo prolongado, puede ser que la capturemos dos veces por error. Y también los empleadores, hablando de perfiles parciales, aquí nos referimos cuando los empleadores publican una vacante y consideran que, visto el título de la vacante publicada, ciertas competencias son simplemente implícitas, ya se sabe que van a ser pedidas, así que no consideran que sea necesario escribirlas explícitamente. Así que el perfil que aparece al final, que nosotros utilizamos para el análisis, se trata simplemente de un perfil parcial. Y, bueno, la brecha digital, entonces el diferente nivel de uso de todo lo que es plataformas digitales y internet, no solo entre países, pero también adentro de un país mismo, por ejemplo, entre regiones, entre grupos de edad, etc. Ahora, después de esta pequeña introducción al método, quería hablar de varios estudios, empezando por un estudio que vamos a publicar, espero, dentro de unas semanas, que fue hecho por el Departamento de Investigación de la OIT en colaboración con el Servicio de Competencias y también fue posible gracias a un gran apoyo de la Oficina de Cintafor en Uruguay. Y en este trabajo de investigación utilizamos datos de ofertas de empleo en línea y información sobre postulantes para poder estudiar las dinámicas de las competencias en el caso de Uruguay. La motivación principal para empezar con este trabajo es que ya existen muchos estudios sobre las dinámicas de las cualificaciones y de competencias que se focalizan en Europa y en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos. Porque ya existen muchas bases de datos o taxonomías preexistentes, como por ejemplo aquí la ONET, una taxonomía muy conocida que está hecha ya desde hace mucho tiempo para Estados Unidos. Las dinámicas se ven menos conocidas afuera de estos países, a pesar de la importancia de este tema para esos también. Así que queríamos desarrollar una metodología que sea aplicable también a otros países utilizando datos similares a los que se utilizan ya en Europa o en Estados Unidos o en otros países. Así que queríamos utilizar los datos de las plataformas laborales analizando las tareas que aparecen en esas como método alternativo. El enfoque de nuestro estudio es explorar si la dinámica de la competencia se puede estudiar también en otros países que Europa y Estados Unidos utilizando datos de plataformas laborales en línea y también profundizar el conocimiento sobre el verdadero rol de las competencias en el ámbito de transiciones en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces, la taxonomía que está desarrollada en este trabajo está basada en la literatura de ciencias sociales, particularmente en la de economía laboral y psicología que queremos poder aplicarla también a contextos de países en desarrollo utilizando la base de datos de la plataforma Busco Jobs Uruguay que voy a presentar más tarde en la cual integramos sistemas de clasificación internacionales como la CIO 08, la CIO revisión 4 para la segunda para actividades económicas a primera para ocupaciones y el objetivo es de tener una taxonomía que sea completa, pero sencilla, sucinta que se pueda aplicar adentro del contexto de economías emergentes y que sea adaptada a su definición de utilización gracias a datos de vacantes y postulantes en línea. Adentro de esta taxonomía definimos tres grandes categorías como las habilidades cognitivas, socioemocionales y manuales y adentro de esas tres categorías tenemos 14 subcategorías aquí justo para mencionar unos ejemplos informática, software, finanzas pero también modas relacionadas al carácter, etc. y aunque algunas de las subcategorías de habilidades estén estrechamente relacionadas como he mencionado aquí las palabras que se utilizan para clasificar los términos que utilizamos para clasificarlos dentro de las varias categorías se excluen mutuamente lo que nos permite identificar una identificación única de las varias categorías de competencias utilizando nuestros datos muy granulares derivados de Busco Jobs. Entonces, para presentar brevemente la plataforma se trata del principal portal de empleo privado en Uruguay que tiene una cobertura efectiva estimada alrededor de los 60% de las vacantes que se encuentran online y nos permite también analizar una serie temporal desde enero de 2010 hasta diciembre de 2020 entonces a través de 10 años y lo que es muy interesante sobre esta base de datos que a diferencia de la mayoría de las plataformas laborales utilizadas adentro de otros trabajos de investigación esta no ofrece solo información sobre ofertas de empleo por las cuales tenemos 87.000 observaciones pero también tenemos información detallada sobre las biografías laborales de los postulantes que utilizaron esta plataforma y de hecho en relación a las varias experiencias laborales que tienen los postulantes utilizadores de Busco Jobs tenemos 1.23 millones de observaciones y también tenemos información sobre la interacción entre los dos lados entonces el comportamiento de búsqueda cuáles son las vacantes para las cuales los postulantes aplicaron efectivamente utilizando esta plataforma y como ya he dicho es una característica de verdad única y que distingue de manera considerable este trabajo de otros trabajos hechos precedentemente también los datos de Busco Jobs gracias a la estructura de la plataforma nos permiten de tener mucha información sobre los vacantes y sobre también las características de los postulantes incluyendo la información sobre su experiencia laboral pero como ya mencionado antes los datos de los portales de empleo no están perfectos no son totalmente representativos y aquí también pudimos realizamos de que los postulantes tienen a ser más jóvenes más educados y una mayor frecuencia de que vivan en la en la área de Montevideo comparando con la fuerza de trabajo en Uruguay y pero lo que es interesante que contrario a lo que pensábamos contrario a nuestras expectativas teníamos bastantes observaciones para gente con un nivel de educación medio o inferior y también vacantes relacionadas a este tipo de nivel porque en muchos casos los datos están sobre representados en relación a vacantes para las cuales se piden un nivel de educación mayor pero las observaciones relacionadas a un nivel de habilidad inferior están prácticamente ausentes y aquí podemos ver lo que dije que hay categorías sobre representadas aquí por ejemplo el personal de tipo administrativo que está sobre representado en los datos de Busco Jobs aquí utilizando los datos de los postulantes pero vemos que también tenemos un porcentaje importante de postulantes que tienen experiencia laboral en ocupaciones de tipo elemental y la comparación fue hecha utilizando datos derivados de la encuesta continua de hogares también queríamos ver si este tipo de distorsión cambia de manera considerable a través del tiempo y pudimos ver que a través del tiempo no hay una diferencia no hay una diferencia significativa lo que fue muy importante para los resultados de nuestra investigación para implementar más concretamente aplicamos una metodología para la aplicación metodológica de la toxonomía de las competencias en estos datos utilizamos un método de procesamiento del lenguaje natural también conocido en inglés como Natural Language Processing para identificar de verdad las palabras clave y también los sinónimos de las palabras clave para poder definir y bueno atribuir a varias subcategorías de habilidades que encontramos en los datos y como justo como una variable proxy de la intensidad entonces de cuál es la real importancia de una habilidad para un cierto tipo de ocupación utilizamos la frecuencia entonces el número de veces de cuando que aparece esta habilidad dentro de un dentro de un tipo de una categoría ocupacional y con este método pudimos clasificar más de 73% de las observaciones de los postulantes y el 91% de las vacantes lo que es de verdad un porcentaje muy alto y también utilizando un enfoque similar de procesamiento del lenguaje natural pudimos crear una variable que nos identifique la clasificación CIO08 a dos dígitos utilizando la información disponible la descripción de la vacante o de la experiencia laboral de los solicitantes aquí justo brevemente para presentarles entonces vemos que una vez para los datos de postulantes más precisamente de la experiencia laboral de los postulantes y adentro de la oferta de empleo los resultados mejoran cuando utilicemos los sinónimos también que están relacionados a estas palabras clave y adentro de las y también vemos que utilizando datos de ofertas de empleo tenemos resultados de mayor calidad entonces para concluir sobre este trabajo pudimos ver que los datos en línea sobre las ofertas y sobre los aplicantes los postulantes de verdad se trata de una fuente adecuada para poder estudiar las dinámicas de las competencias también afuera de los países a ingresos altos como lo he mencionado al principio de América de Norte y de Europa que fueron sobre los cuales la literatura se focalizó hasta ahora sobre todo y nuestro nuestro enfoque se también se basa en datos que están disponibles en muchos países a través del mundo entonces las bases plataformas en línea no se utilizan solo en países más desarrollados pero también en países emergentes y eso permite sobre todo de poder utilizar datos que ya existen en el país y que consideran competencias que están específicas al país porque hasta ahora por ejemplo no teniendo taxonomías que están hechas por un país en particular se tenía que asumir de que la taxonomía por ejemplo definida por Estados Unidos como ONET se pueda aplicar también a otros países entonces se tenía que asumir de que la estructura de las competencias relacionadas a un tipo de ocupación esté comparable entre países y después en varias investigaciones vimos que este no es generalmente siempre el caso y que hay distinciones entre los países y aquí podemos de verdad focalizarnos en lo que es específico al país de interés también podemos considerar series temporales gracias al carácter de panel y podemos entrar en el detalle de las dinámicas gracias a la granularidad de este tipo de datos pero como ya he mencionado el problema de representatividad hay que tenerlo en cuenta y hasta donde sabemos nosotros somos los primeros en explorar este tipo de enfoque en el contexto de una economía emergente entonces antes de concluir justo para presentar otros ejemplos en otros contextos el primero es un proyecto hecho por la Secretaría del Trabajo y de Empleo en la Ciudad de México que se llama Diagnóstico de Competencias Demandadas o también DICORE y por una cuestión de tiempo como no pude entrar en detalle dejo también los enlaces sobre los estudios hechos en este contexto aquí este proyecto fue hecho sobre todo con la motivación de que según el gobierno local es importante identificar las competencias que aparecen en ofertas de empleo de línea para promover el trabajo decente en el sentido de que la calidad de los empleos publicados en estas plataformas laborales sea mayor del promedio en el mercado laboral y los datos derivados de varias plataformas laborales son comparadas con indicadores derivados de la encuesta nacional de ocupación y empleo en México el acrónimo ENO que voy a utilizar después de ahora y dos cosas que de verdad me parecían muy interesantes leyendo este estudio es por primero que se encuentra de que en los portales de mercado laboral no se publican empleos que ofrezcan sueldos que sean inferiores al salario mínimo mientras el 17% de las personas que trabajan en el mismo año de referimiento si estoy creo que es el 2018 trabajan posuelos que sean inferiores o iguales al salario mínimo pero lo que es importante considerar no es necesariamente de que estén siempre de mejor calidad es simplemente que la composición también de los empleos que están publicados online es diferente como ya lo vimos ahora en el ejemplo de Uruguay hay una distorsión hay una sobre representatividad de varios tipos de ocupación y parece que en estas plataformas los empleos los empleos asociados a un nivel de educación mayor sea sobre representado lo que puede también explicar facilmente este tipo de resultado porque empleos a un nivel de educación mayor también está asociado a un sueldo superior y también lo que es lo que es importante decir que adentro de las plataformas laborales se encuentran más vacantes que ofrecen trabajos a corto plazo mientras según los datos presentados unos 70% si me acuerdo bien de las personas empleadas en Ciudad de México tiene un contrato o a largo plazo o indeterminado así que hay siempre lo que quería mostrar con este ejemplo es que hay que tener cuidado también cuando se compara de la composición real de los datos del universo de los datos de las plataformas online y comparando con encuestas tradicionales hechas por oficinas de estadística en cada país de estadística de cada país y el último ejemplo sobre el cual quería hablar muy brevemente es la plataforma que se llama Skillsovate hecho por el centro europeo CDFO y en el cual se focalizan sobre las dinámicas en los 28 países de la Unión Europea publicando una plataforma interactiva que está basada en los datos derivados de vacantes en línea en estos países y también si quieren ir más en detalle les invito a mirar el enlace para poder también ver cómo funciona la plataforma ella misma el contenido está actualizado regularmente cuatro veces al año y para poder comparar entre países la información derivada de esas plataformas estas están armonizadas están alineadas a los principales sistemas de clasificación utilizados para el análisis del mercado laboral pero aquí tenemos el aspecto de armonización de comparabilidad pero para poder de verdad capturar la información que está muy distinta entre los países y para poder capturar la información de cómo puedo decir lo que distingue los países entre ellos es de que cada vacante está publicado en su idioma original y después comparado para poder tomar en cuenta lo que es específico este idioma los que específico también este contexto nacional porque lo que es importante es cuando se definen estos algoritmos que no hay solo que decir así se habla el mismo idioma entonces puede utilizar el mismo algoritmo a través de los países puede ser que los mismos términos tengan otro significado a través de países así que hay que tomar de verdad en cuenta la especificidad de cada país y aquí quería justo presentar este gráfico relacionado a este estudio que nos muestra que no hay necesariamente una correlación entre la utilización de internet y la proporción de vacantes que están publicadas online aquí vemos que en Finlandia Suecia o Estonia tenemos aproximadamente el 100% de las vacantes que están publicadas online mientras en Francia o en Bélgica tenemos el 50% que está publicado online y esto no implica que en Francia se utilice menos internet que en Finlandia o Suecia es simplemente que hay también otros factores que determinan cuál es la real proporción de vacantes que aparecen online como por ejemplo factores culturales puede ser que en un país la gente tenga más la costumbre de buscar a sus empleados de manera por conocimientos personales etcétera así que hay que tomar esto en cuenta también cuando se trata de identificar cuál es la real representatividad de esas bases de datos así que para dejar también un poquitín de tiempo para la discusión voy a terminar aquí muchas gracias por su atención y muchas gracias por su atención gracias gracias Ana la verdad impresionante la cantidad de información que nos has dado muy interesante el camino que nos abres para ver estas otras aplicaciones como la que se hizo en Uruguay en relación con esta utilización de algoritmos también de aprendizaje de máquinas y de estos protocolos de lenguaje natural de procesamiento de lenguaje natural en MPL que mencionaste tenemos algunas preguntas de participantes los invito a que nos vayan colocando sus preguntas en el chat hay una primera de Osvaldo Rodríguez que está preocupado por el control que se puede ejercer sobre las empresas que publican sus vacantes para que cumplan con todas las reglas laborales tengo la impresión que eso escapa de nuestras manos pero qué opinas tú Ana es posible controlar la calidad de las vacantes o cómo se toma en cuenta que esas vacantes publicadas cumplan con las reglas laborales entonces esto personalmente es una pregunta muy interesante pero personalmente no tengo mucha experiencia más por intuición creo que depende mucho de la legislación nacional y también de las de las de cómo está definida la plataforma ella misma si tiene unos filtros si tiene es siempre muy difícil esta cuestión de filtros y de control porque por un lado queremos que sea completamente libre y que las empresas puedan escribir todo lo que quieren pero también sí de no violar las reglas creo que sea relacionado también a la legislación nacional y de cuánto se controle eso pero de verdad voy a buscar voy a buscar sobre eso es muy interesante si yo yo en algún momento de mi vida trabajé cerca del servicio público de empleo en Colombia y lo que puedo agregar es que hay hay unas normas hay una normativa de la OIT sobre los principios que deben regir los servicios públicos de empleo basados en la apertura la no discriminación va a ofrecer oportunidades a todos iguales pero hay cosas que probablemente se escapan de lo que puede ser primero esto que tú mencionaste la prevalencia de ciertas vacantes y Jessica lo ha mencionado también en las sesiones anteriores hay vacantes que son endémicas por ejemplo nos pasaba en esa época con las vacantes de vendedores puerta a puerta estoy hablando de casi los años 90 entonces no existía internet ahora son ventas por comercio electrónico y claro era un cargo de altísima rotación que lo que hacen las empresas es mantenerlo publicado como una vacante por eso la palabra depuración aquí es fundamental y por otro lado también están algunos casos como todo lo que es la economía informal que tú también lo dijiste claramente casi siempre escapa de los servicios de empleo son vacantes que no necesariamente aparecen en las publicaciones que encontramos entonces hay que tener esas precauciones para para estos análisis sin embargo si hay que como separar el objetivo de estos análisis es usar información que ya está como tú bien lo dijiste que encontramos que encontramos y que surge espontáneamente en esta relación oferta demanda pero no el análisis no incluye también preocuparse o poder hacer de gestor o de auditor de calidad de esa información si vamos a tener que tomarlo en cuenta para evitar errores hay una pregunta de Roberto Morea en Perú en el caso que presentaste se utilizó solo ONET y él lo señala porque también quiere saber si ESCO la clasificación europea se está usando y en qué casos yo creo que ahí tienes una respuesta bien a la mano Ana así que te dejo entonces aquí no utilizamos realmente sí de hecho comparamos con ONET pero estos resultados todavía no los publicamos porque estamos justo finalizando la diferencia si ESCO se utiliza bastante pero cuál es la diferencia principal entre ONET y ESCO ESCO tiene la ventaja de que considera una heterogeneidad si se puede decir en español entre los países porque toma en cuenta las características a través de los 28 países de la Unión Europea pero a diferencia de ONET no tiene una dimensión estadística entonces no tenemos un indicador que nos dice que pondera cuál es el nivel de importancia y el nivel de conocimiento requerido en una competencia para poder ejecutar un cierto tipo de trabajo si lo expliqué bien así que sí así que así que depende de lo que uno quiera hacer en ciertos contextos queríamos lo pudimos utilizar solo justamente asumiendo de que se pueda transferir a través de países y en otros se puede utilizar ESCO donde este aspecto estadístico no es realmente necesario bien gracias Ana yo solamente agregaría que si visitan la plataforma de Cedehop Skills Obey ahí van a encontrar cómo se aplica ESCO porque obviamente al ser europea Cedehop utiliza ESCO pero también hay algunos análisis allí asociados a ONET entonces se puede ver el paralelismo entre las dos que tú has descrito muy bien Ana ONET tiene la facilidad de ser cuantificable con indicadores de frecuencia y tal entonces más adelante estamos previendo durante el año una presentación más detallada de los avances de la aplicación del uso que está haciendo el Ministerio de Trabajo aquí en Uruguay sobre justamente la adaptación de ONET para Uruguay así que les invitaremos también a que lo vean en su momento tenemos aquí otra pregunta de si no me he saltado ninguna Anaely Machado que dice ¿cómo ha sido el acceso a los datos de postulantes? ¿la empresa hizo algún tratamiento de los datos personales antes de compartir las informaciones? ella dice que en Brasil la ley de protección de datos establece reglas sobre el uso de datos personales y a veces no están dispuestas a realizar el tratamiento adecuado que genera una barrera para el acceso a datos de postulantes ¿cómo ves ese tema Ana? entonces los datos que recibimos fueron todos anonimizados no teníamos sacado la información que justo es necesaria para identificar de quién se trata que puso esta experiencia así que teníamos creo sí bueno la ciudad del área de ciudad y teníamos creo la sí la ciudad la experiencia laboral pero por ejemplo el identificador es preciso incluido el nombre no teníamos así que hay un proceso de anonimización sí está está muy bien está muy bien ese uso de datos personales y sobre todo la legislación creciente que hay sobre la protección de identidad y estos casos hay que tenerlo en cuenta pero sí es claro que en los estudios y en los análisis que se hicieron no se compartieron digamos identidades números de identidad nada que permitiera ubicar personas físicas y sí se compartieron datos estadísticos acerca de unidades como una postulación a un empleo o una vacante ¿no? es del mismo lado tampoco se conoce no sé se manejan datos sobre qué empresas publicaron vacantes hay algunas excepciones ustedes habrán visto los análisis de LinkedIn que a demanda usualmente te puede decir por ejemplo de dónde están egresando a nivel de educación las personas que están trabajando en determinadas ocupaciones o de qué tipo de sectores o hasta empresas están generando vacantes pero son acuerdos específicos que se hacen entre las empresas que manejan los datos y las personas y las quienes proporcionan en todo caso no es información que se pueda usar abierta e indiscriminadamente creo que Jessica también en alguna otra sesión anterior nos había dicho algo al respecto tengo una pregunta más de Elías Barrera ¿qué tan específico se puede llegar a establecer una tendencia en los estudios? por ejemplo se relacionan profesionales pero no cuáles profesiones son más demandadas ¿a qué nivel de especificidad llegamos Ana en estos estudios? depende depende del nivel de análisis que utilizamos pero también de las variables estoy justo de las variables que están ya predefinidas en ciertas bases de datos si hay que hacer depende mucho de la información disponible por ejemplo ya el título de una vacante o el título que relaciona una experiencia laboral si no está demasiado preciso no podemos definir clasificarlo en un a un nivel muy desagregado adentro de la clasificación ocupacional así que allí si no podemos ir a un nivel muy muy granular no sé si contesté si no estoy o sea voy a que me reiteren la pregunta y voy a continuar a claramente decía que por ejemplo para bajar de la categoría profesionales a cuáles serían las profesiones más demandadas eso tiene que ver con el número de dígitos a veces que trabajamos aquí justo por una cuestión de simplicidad pusimos la versión más agregada porque si no tenemos o sea cuatro dígitos no sé son más de 500 categorías así que esto no puede entrar en una slide para una presentación powerpoint pero profesionales hay mucho dentro de la gran categoría profesionales de CIO hay abogados de economistas de médicos creo que si hay todo lo que si no no digo algo erróneo es todo lo que requiere un nivel de educación universitaria generalmente hablando exacto exacto podemos avanzar a otra pregunta creo que Jessica tiene una pregunta para hacerte también adelante Jessica hola Ana desde tu experiencia digamos que digamos que un buen web scrapping cuando se realiza pues o se organiza la base pero digamos la limpieza de esos datos es la digamos la que cuesta más trabajo frente a ese tema en específico quisiera preguntarte cuáles son las recomendaciones digamos cuando tenemos muchos duplicados si a través de esos duplicados se puede identificar cargos de difícil consecución y digamos si cuando sean estos trabajos que has presentado normalmente clasifican a ocupación o simplemente lo dejan como un cargo asociado a la vacante que se publica entonces por lo que es la última parte de la de la pregunta no el trabajo aquí fue hecho por un algoritmo de asociar las vacantes a varias categorías ocupacionales tomando justamente las palabras clave o sus sinónimos relacionados como vimos que nos permite tener permite tener resultados más precisos y entonces nos ayuda a clasificar de una manera más precisa también por lo que es de los varios métodos aquí teníamos una base de datos que ya estaba bastante limpia entonces teníamos texto libre sí pero como ya había la opción de elegir unas competencias y así el trabajo de verdad de limpieza no existía y tampoco mucho de duplicaciones porque no teníamos solo con la excepción si había unas vacantes que eran publicadas durante más tiempo pero es como una sola fuente ahora cómo tratan en otras bases de datos desafortunadamente yo personalmente no tengo la experiencia con eso así que lo que sería más interesante es ir a ver datos que datos donde se utilizan bueno estudios donde se utilizan datos de agregadores o por ejemplo lo que es lo que utilizan datos de Burning Glass Technologies también que es una porque la Burning Glass es una empresa estadounidense que ahora está activa también en otros países en Europa y en Asia no sé si también en Latinoamérica ahora tienen trabajan también y ellos agregan de varias fuentes entonces no conozco los detalles de sus métodos pero sería interesante mirar cómo ellos lo hacen para poder justamente corregir por este problema de duplicaciones bien gracias gracias Ana a mí no veo que haya otra pregunta y quisiera hacerte una pregunta aprovechando normalmente cuando trabajamos en definición de perfiles ocupacionales usábamos un método que era reunir expertos y preguntarles mira qué funciones cumple un mecánico reparador de automotores entonces los expertos nos iban configurando una lista de conocimientos habilidades destrezas etcétera ahora en estas nuevas aplicaciones sobre todo las que tienen procesamiento de lenguaje natural estamos encontrando taxonomías de diferentes habilidades tú crees que en algún grado podamos avanzar a que en el futuro los perfiles ocupacionales los definamos mejor a partir de estos métodos de big data o vamos a tener siempre que estar haciendo este grupo de expertos que a veces se demoran años o meses en lograr un resultado adelante entonces en mi opinión personal creo que siempre tengamos que ir por una mezcla sobre todo como ya mencioné el problema de los perfiles parciales entonces que ciertas competencias asociadas que se ven tan banales que como no hay la necesidad de mencionarlos no hay vacantes no sé como por ejemplo conocimientos en medicina para un oftalmólogo o algo así así que realmente el trabajo de corregir estos datos lo veo yo personalmente como muy importante y también hasta cuando tengamos un problema de representatividad porque estos datos como ya lo mencioné no están conceptualizados para ser utilizados a fin de investigación para definir una taxonomía entonces es un buen método aquí porque no hay una taxonomía ya predefinida aunque sepa que hay un esfuerzo de ONET Uruguay que está hecho y también hay un esfuerzo de ONET Argentina ahora no me acuerdo exactamente cuánto avanzaron esos proyectos pero lo que quería decir es simplemente que existen este tipo de esfuerzos también afuera de Estados Unidos y Europa pero aquí la ventaja bueno de estos datos online es que simplemente como son datos a tiempo real podemos capturar de una manera mucho más dinámica cuáles son los cambios que ocurren en el mercado laboral entonces como todo lo que es basado en encuesta en investigación que pide mucho tiempo puede ser que el tiempo de publicación ya esté obsoleta así que un equilibrio entre los dos una mezcla entre los dos creo que sea la manera ideal de identificar este tipo de dinámicas excelente si yo coincido contigo creo que necesitamos ir mezclando aprendiendo tenemos la ventaja de lo que dijiste al comienzo de que tenemos información prácticamente en tiempo real casi instantánea de cosas que están pasando entonces no hay que desaprovecharla aquí tenía una pregunta de Valentina nos dice si se trabaja en este tipo de actividades con especialistas en terminología supongo que es por lo de los sistemas de procesamiento del lenguaje tienes algo que decirnos ahí Ana aquí ya utilizamos unas listas predeterminadas no trabajamos en conjunto con un especialista de terminología pero supongo que proyectos mayores que este que fue justo un estudio para ver si es para identificar si este tipo de método es posible o no más o menos no colaboramos con un especialista en terminología hay una pregunta también que nos dice qué tan representativos son estos estudios en el mercado laboral de nuestros países latinoamericanos donde hay alta informalidad y subempleo entonces por lo que es la informalidad más grande es la informalidad menos base representativa eso es seguramente un problema así que sí esta es una de las grandes limitaciones de este tipo de bases de datos porque tenemos tenemos información solo sobre los empleos que se publican que se abren adentro de la economía formal porque no se tiende a publicar un puesto informal en una plataforma online exacto y alguna otra cosa solo para agregar que creo que puede afectarnos es nuestra habitualidad nuestra familiaridad con usar sistemas de intermediación laboral hasta hace poco en América Latina y habría que verlo después y antes del COVID los servicios públicos de empleo por ejemplo eran usados con un alto sesgo de ocupaciones de muy difícil consecución y donde las empresas realmente buscaban por ejemplo esto de los vendedores y no para ocupaciones como puede pasar con la base de datos que nos mostraste que tenía alguna sobre representación de personal profesional o como puede pasar con bases como que tienen claramente un perfil de alta calificación entonces hay que tomar en cuenta eso lo que si nos damos cuenta es que los mercados de trabajo en América Latina han evolucionado mucho y los servicios de empleo se han desarrollado muchísimo no solo por el lado público pero también y tal vez mucho más por el lado privado y por el digamos crecimiento de toda la economía digital entonces hay que seguir de cerca esa pista tenemos tenemos también la idea de la pregunta de bueno y Jimena nos aporta algo también lo ideal sería complementar información proveniente de diferentes fuentes y relevamientos específicos y registros y en toda la razón Jimena allí del Ministerio de Trabajo de Argentina hay una pregunta para ver cuando compartimos la grabación si siempre subimos la grabación dos o tres días hábiles después de llevar adelante el evento yo creo que estamos cerca ya casi de la hora y en este momento si no hay otra pregunta más yo le daría la palabra a nuestra tutora del curso a Jessica Fernández para que nos cuente qué cosas ve que deban ser resaltadas qué ideas fuerza nos deja la presentación de Ana qué mensaje para nuestros participantes del curso y las demás personas que están en la en la videoconferencia adelante Jessica gracias Fernanda bueno en primera medida gracias Ana por darnos este espacio por brindarnos parte de tu conocimiento digamos que las conclusiones se van a parecer mucho a las anteriores a las que hemos revisado y es que primero el uso del BitData en la descarga de vacantes digamos es sin duda una oportunidad pero al final siempre va a hacer falta hacer una sinergia de estas fuentes de información con registros administrativos o encuestas de hogares u otra información que nos permita hacer una lectura completa del mercado laboral de una u otra forma esto potencializará los resultados y nos permitirá digamos lograr mayor análisis hacer unos ejercicios juiciosos en el tiempo de poder tener recolección de vacantes nos va a permitir también ser más asertivos a identificar si son cargos de difícil consecución si estamos identificando un nuevo cargo esto es importante digamos que para América Latina que digamos que es donde más hemos trabajado digamos que aunque somos economías informales hay que recordar que debemos casi tener políticas públicas tanto OIT como los observatorios que nos acompañan normalmente de estar brindando mayor información para que estas digamos para acabar con el analfabetismo digital en la medida que los los emplea empleadores publiquen sus ofertas de empleo se va a poder hacer mayor seguimiento y por lo tanto vamos a poder mejorar las ofertas educativas que vamos a ir ofreciendo dado que podremos reconocer dónde están las falencias en habilidades y competencias que está requiriendo los empleadores obviamente esto como lo hemos mencionado pues va a depender de cada país y de su legislación frente a estos temas de los portales en línea creo que hay que reconocer que finalmente es un mercado libre hoy por ejemplo las ofertas de empleo están tanto en Instagram como en Facebook y al final tener esta recolección de esta información es buena hay que tener una cultura específica para y digamos esto ya se ha trabajado en otros países de enseñarle a nuestros empleadores a publicar en línea porque a medida que esa información venga más completa mejor análisis se le podrá hacer al tiempo digamos que es importante que vayamos trabajando bajo esa cultura digital yo creería que es importante y es un mensaje que quiero reforzar y es que estos algoritmos digamos en muchas ocasiones las personas que los hemos venido trabajando se vienen trabajando con varios equipos durante muchos años y creo que en la medida que hagamos sinergias de complementariedad para que compartamos dichos algoritmos hará que seamos mucho más llamativos yo creo que encontramos instituciones como el BID como CEPAL como OIT que hoy estamos haciendo un esfuerzo grande el unirnos como instituciones para mejorar los algoritmos de clasificación de ocupaciones como identificación de habilidades y competencias nos harán más potentes creo que sería con lo que yo cerraría Fernando no sé si tú quieras complementar algo más y de nuevo muchas gracias Ana gracias Jessica yo creo que ahora vamos a ver el pop up la ventanita emergente de la evaluación para que nos vayan ayudando y mientras tanto solamente ratificar que este es un mundo que está cambiando muy rápido cada día hay más herramientas nuevos algoritmos hay grandes empresas dedicadas a esto como fue la que nos mencionó Ana está Burning Glass hay empresas de nivel global como LinkedIn que también tiene una base de datos y un servicio de análisis impresionante tiene unos mapas donde te muestra incluso migraciones internacionales de personas que han colocado sus postulaciones de empleo en la plataforma y te hace análisis de muchos niveles y tal vez en este caso si es bueno que sigamos como grupo y como comunidad de América Latina avanzando en este en esta digamos conocimiento pero a su vez como resultado del curso los participantes que están en el curso sobre Big Data y Breachabilidades van a tener por lo menos un análisis hecho por país es un trabajo práctico del curso después poder poderle dar una visión panorámica latinoamericana es un gran desafío vamos a tratar de ver qué hacer y también pensando en distintas nuevas aplicaciones del uso de datos ¿no? a la fuente de la demanda la definición de perfiles y hay algunas otras aplicaciones también en seguridad social y seguimiento de egresado de manera que este es un mundo nuevo que está cambiando muy rápido y ahí por supuesto el agradecimiento también a ustedes que están interesadísimos en participar y en aprender esta nueva tendencia que está realmente desarrollándose muy rápido acá están viendo en línea la encuesta estamos ahí en un todos son datos ahora vieron que la plataforma de Zoom de una vez nos calcula cuántas personas han contestado 35 personas de las 59 37 ya cambió esto es tener datos en tiempo real y poder diciendo que estamos en un 63% de nivel óptimo de evaluación un 29% en el cuarto y un 8% en el tercero así que esto nos nos cuenta bastante bien de lo que ha sido el esfuerzo Ana tenemos 60 respuestas para un 63% de satisfacción total con tu presentación y también vamos a ver en la en la en la en la pregunta 2 que dice si ha aprendido algo nuevo interesante la respuesta es 100% o sea todas las 61 personas que contestaron están convencidas de que algo nuevo aprendimos y que es muy interesante lo que aprendimos la verdad estoy dentro de esas personas con lo cual no me quedaría más sino agradecerles a todos y todas no sé si hacemos una encendida de cámaras y tomamos una foto porque la verdad llegamos a 90 personas tenemos 87 personas ahora y me gustaría que nos quedáramos con un recuerdo de todos ustedes en esta en esta conferencia que nos ha dejado muy muy contentos y muy entusiasmados Ana por todo lo que nos has contado muy bien ahí veo muchas caras a Luciene también espero que ahí un español haya sido bueno para José Luciene está cerrado los micrófonos pero está Jimena también que bien tenemos ahí una panorámica así que Anita cuando quieras tomamos la foto están abiertos hola buen día están abiertos los micrófonos si 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 nos quieres saludar Luciene con algo de portugués para agregar aquí ahí tienes el micrófono cerrado sigue Ana por allí Luciene ¿cómo estás? Costa Rica Costa Rica sí Tyron qué bueno un gusto ver saludos Tyron es parte de la junta directiva de línea de Costa Rica por el sector trabajador nos alegra mucho que nos hayas acompañado aquí estamos entonces con las fotos Mario Pereira se había retirado así que nos avisó y muy bien yo creo que vamos a seguir entonces viéndonos con este tema por ahora datos de esta videoconferencia llegamos a un pico de 90 participantes tuvimos un 60 algo más por ciento de plena satisfacción y un 100% de acuerdo en que logramos un aprendizaje nuevo así que bueno ese es el no es el big data sino de small data de esta conferencia un gusto un gusto verles gracias de vuelta por acompañarnos en esta iniciativa y seguiremos entonces viéndonos en este tipo de eventos gracias al equipo de Sinterfor allí Anita y a Mateo que nos mantuvieron conectados pendientes a la gente que está con diferencia horaria allá en España y en y en Ginebra a ti Jessica y nos vemos entonces hasta la próxima hasta luego que estén muy bien muchísimas gracias que tengan un buen día gracias gracias hasta luego muchas gracias gracias feliz día muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias saludos a todos saludos a todos saludos a todos